Miren a Ligiri Seguro yo atrás de ustedes Y miren a la Mamiri Hombre viejo Feliz cumpleaños Hola Qué linda Las peculiaridades Son los zapatos de los actores Vean los zapatos de los actores A ti es normal ¿Qué? ¿Qué? Una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Solo sin condición Me enamoré No tenerte me hace daño 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 y bueno hoy tenemos una grabación ahí está señor Juan oye, has visto a Emilio lo elegante lo elegante que está Emilio hola, hola, qué elegancia a ver qué nos dicen por aquí ve con Ofelia pero tremendo spoiler no, pero compre spoiler ustedes no saben todavía quién se va a casar oye, saben aquí quién se va a casar ya Juan dijo ya Juan dijo quién se va a casar no, no podemos decir ya ya me casé ¿quién más se casó? Luz no, no podemos decir ¿ya te lo echaste a todos? ya, ya, ya gracias bueno aquí está caballero, ¿cómo estás? qué elegancia qué elegancia vean nada más lo que queda vean nada más qué privilegio tener un actor como el de qué maravilla bonito día bonito día la niña hermosa una güera hermosa la villana más hermosa que tenemos una nena hermosa ve con Lisset ¿quieren ver a Lisset? no, Lisset está no Ofelia Ofelia está loca ahorita voy con Juan bueno queremos agradecer a Mane que nos ha invitado a Mane es el que más cobra es el que más cobra gracias Mane gracias Mane la verdad que eres muy hay que pedir para llevar a o a lo Gracias por ver el video.